Si no sabes cómo descargarlo, mira el vídeo anterior. Esta vez la descarga será en Mac. Damos clic. Esperamos un momento y guardamos el archivo dmg. Ya está listo aquí. Le damos clic. Cuando nos aparezca esta ventana, damos clic en el icono de OBS y con el mouse arrastramos y soltamos dentro de la carpeta aplicaciones. Aquí podemos ver el OBS. Le damos doble clic. Abrir. Y así verás la ventana principal de OBS. Con esto ya podrás iniciar y crear tus primeras escenas agregándole fuentes y realizando la transmisión directa a Facebook, YouTube, Instagram y a casi casi todas las plataformas de streaming. ¡Suscríbete al canal!